qué tal mi gente cómo están bienvenidos a mi canal yo soy walter lara dj la bestia 503 bueno mi gente pues aquí les traemos este videito donde les vamos a mostrar este lugar muy bonito aquí nos encontramos en santa mónica california santa mónica california miren acá está este circo que es temporalmente ese circo pues no está ahí todo el tiempo pero aquí se encuentra la playa de santa mónica y aquí están los juegos miren para subirse ahí está el muelle donde ustedes pueden venir a caminar y para las personas que les gusta pescar también pueden traer su caña para pescar al final del muelle está el área donde se acomodan todos los pescadores y pues aquí están los restaurantes los bares hay personas cantando en vivo personas haciendo retratos manuales si ustedes quieren que los pinten ahí este que lo retraten pues que los dibujen también hay personas haciendo eso hay muchos muchas cosas diferentes muy bonito lugar la verdad yo antes vivía por acá pero esta vez vine a grabar porque tenía algo que hacer por acá y pues vine a dar la vuelta acá al condado de los ángeles yo vivo en fresno y pues dije voy a aprovechar ya que ando por acá me voy a dar una vuelta por santa mónica y pues venimos a grabar de noche acá levanten el drone elevamos el drone y pues grabamos este vídeo con puras tomas aéreas les voy a compartir otro vídeo donde son tomas terrenales cuando ya andaba caminando yo ahí pues ahí grabé unos pedacitos de vídeo y pues aquí se los vamos a compartir en tick tock para que ustedes los puedan ver y puedan apreciar este lugar para cuando se encuentren por estos lados de california pues pueden visitar este lugar que se llama santa mónica pues aquí la ciudad se llama santa mónica donde se encuentra esto y donde están todos los juegos se llama pacific park así se llama el lugar donde están todos los juegos pacific park y Gracias por ver el video. 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 Gracias.